Nuestro invitado de hoy nació en Santiago de Chile hace 54 años, el 28 de junio de 1967. Tiene dos profesiones universitarias, arquitecto y sociólogo, y una sola militancia política, la del Partido Comunista de Chile, con cuyos símbolos lleva ya 10 años ganando elecciones y gobernando como alcalde en Recoleta, una comuna capitalina de fuerte extracción obrera. En 2021 se presentó como precandidato presidencial de la izquierda en unas primarias que ganó el actual presidente de Chile. Por estos días ha estado de visita en Caracas, a donde vino a participar en el Encuentro Internacional contra el Fascismo, organizado en el marco de los 20 años del contragolpe popular del 13 de abril del año 2002. Oscar Daniel Hadwe Hadwe, bienvenido. Muchas gracias, ministro. ¿Cómo está usted? ¿Por qué le pusieron ese nombre, Oscar Daniel? Es una historia poco conocida, ¿no? Yo soy de una familia de origen palestino, proveniente de Bediala, de una ciudad de Palestina. Y en ese tiempo, al parecer, había un intento de dejar atrás todo lo que era el sufrimiento y evitar que se nos discriminara si teníamos nombres árabes. Y por lo tanto, mis padres decidieron ponerme un nombre español, ¿no? Oscar Daniel. Y yo creo que además inspirado en alguna telenovela de esas que era muy famoso en esa época. Sí, de tal manera que tuviera poco que ver, porque si bien no era muy grave, no había nada grave, sí los nombres árabes generaban una distancia en el proceso de integración de las comunidades palestinas. Ahora, por los dos apellidos, o el apellido repetido, es imposible no saber que venía de otros lares, ¿no? No, sí, absolutamente. Además, allá las conurbaciones son fundamentalmente de tribus, ¿no? En Palestina. Exacto. Y ahí hay dos primos lejanos que se casan, como era la tradición antigua, donde los matrimonios se arreglaban, digamos, por parte de la familia. ¿Ha ido a Palestina? Sí, he ido varias veces. ¿Y hablas de la arrabe? Muy poco. Lo entiendo más de lo que lo hablo, porque precisamente mi generación creo que perdió la lengua. Nosotros somos tercera generación en Chile y en América, y nuestros padres no hicieron esfuerzos muy significativos por mantener el idioma. ¿Y su formación fue chilena absolutamente, no? Absolutamente. ¿La costumbre, la cultura palestina? A ver, no, desde el punto de vista cultural, son comunidades que mantienen todo lo que tenga que ver con la cultura más directa, ¿no? La cultura culinaria, la cultura musical, muchas de las tradiciones, ¿no? Pero claro, además en un contexto muy particular, porque yo nazco el 28 de junio de 1967, recién terminada la guerra de los seis días, cuando Israel anexa de manera unilateral la ciudad de Jerusalén, y por lo tanto ese es un conflicto que me acompañó durante todos mis años de crecimiento, en todas las fiestas familiares, en todas las reuniones, era tema obligado, y eso me fue predisponiendo a una militancia muy precoz en la política, fundamentalmente en los primeros tiempos ligada a la causa palestina. Ya ha venido varias veces a Venezuela en esta ocasión para asistir al encuentro internacional contra el fascismo. Así es. Entonces, ¿un encuentro internacional contra el fascismo tiene pertinencia hoy en nuestro continente? Absolutamente, porque además se da en el marco de la conmemoración de los 20 años del golpe de Estado, ¿no? Del golpe de Estado que además, lamentablemente, lo digo con mucho pesar, fue apoyado por el gobierno de Chile de la época, el presidente Ricardo Lago, con su ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, fueron el primer país que corrió a reconocer al gobierno golpista, a reconocer y aceptar el cierre del parlamento elegido democráticamente, y tuvieron que retractarse y pedir disculpas, y de hecho cortaron por lo sano sacando al embajador, cuando la responsabilidad era de las altas autoridades de la nación, ¿no? Eso es algo que definitivamente invita a que algunos chilenos estemos aquí presentes, como una forma de reparación, no todos los chilenos estuvimos de acuerdo con lo que hizo nuestro gobierno, nos avergüenza lo que hizo nuestro gobierno, y por lo tanto que era muy prudente estar aquí en esta conmemoración, estar aquí en la celebración del 13, con ese lema de todo 11 tiene su 13, que fue la victoria del pueblo venezolano, y la recuperación de la democracia, y en ese contexto un encuentro internacional contra el fascismo, cuando el fascismo hoy día va en alza, cuando la intervención extranjera, en todos aquellos países que buscan alternativas al neoliberalismo, se hace más cruenta, ¿no? Se hace más brutal, y siempre con los mismos actores detrás, creo que es muy pertinente este encuentro, que además tiene la particularidad de entregarle a las izquierdas latinoamericanas y del mundo, la posibilidad de mirar de manera autocrítica los procesos que hemos protagonizado en distintos países, pero también de proyectar el futuro, dejando atrás este complejo de las izquierdas mundiales, de, entre comillas, haber tenido que renunciar, hace muchos años ya, al proyecto de las izquierdas de superación del neoliberalismo, para enmarcarse solo dentro de este intento por humanizar el capitalismo, que a todas luces no es viable, ¿no? Hace 20 años, cuando el golpe de abril, desde Venezuela se denunció muy fuertemente el rebrote del fascismo, y alguna gente en el mundo, incluso amigas de la revolución bolivariana, llegaron a considerar que era una exageración, que era una especie de uso exagerado del adjetivo fascista, para designar a sectores muy radicales, violentos, extremistas de la oposición venezolana. A ver, es probable que el término fascista no sea científicamente adecuado para definir el fenómeno, ¿no? Pero yo creo que esa es una discusión que es secundaria, cuando lo que importa es poner sobre la mesa y relevar el papel de determinados actores que a lo largo de la historia siempre han hecho lo mismo, cuando se trata de cautelar sus intereses. Este Occidente que no tiene ni valor en el principio, sino que solo tiene interés que promueve dictaduras militares, que promueve golpes de Estado, que promueve intervenciones extranjeras basadas en mentiras, como fue el caso de Irak, ¿no? Que fue brutal. Y finalmente, es probable que dé un poco lo mismo si se llama fascismo, si se llama nacional fascismo, si es neonazismo, o sencillamente la ultraderecha en su última versión, pero que a lo largo del siglo XX ha tenido un patrón de comportamiento que es el mismo en todas partes del mundo y que es muy bueno siempre estarlo recordando para que nadie se olvide lo que hace el imperio norteamericano, lo que hace este Occidente tan arbitrario y tan hipócrita, ¿no? cuando de cautelar sus intereses económicos se trata. Desde aquel tiempo en que se hacían esas tempranas denuncias, a esta parte, ha habido en otras partes del mundo un resurgir de fuerzas que abiertamente levantan banderas, incluso hasta del nazismo. Se está viendo lo que sucede en Ucrania. Ustedes que vivieron en Chile una dictadura que muchas veces fue denunciada como una dictadura fascista, ¿no? La de Pinochet. ¿Cómo ven ese fenómeno? A ver, es un fenómeno que tiene explicaciones variadas. Yo creo que dentro de las explicaciones que hay, una de las más importantes es el agotamiento del proceso de globalización neoliberal, ¿no? Y este proceso de globalización neoliberal que ha generado dos mundos dentro del mundo, un mundo que gana dentro de la globalización neoliberal y el gran mundo, los perdedores de la globalización, empieza a vivir un proceso de creciente indignación con los abusos que se convierten en la tónica y en el mínimo común denominador de la globalización neoliberal en todos los países del tercer mundo. La ultraderecha lo que hace es generar una alternativa a la globalización neoliberal y tomar algunas banderas que usualmente estaban en el campo de la izquierda, como el anticapitalismo y la antiglobalización neoliberal y empieza a, de una u otra manera, representar de mejor manera esa indignación ante una izquierda que después del 90 se acompleja, renuncia al anticapitalismo y de una u otra manera se remite y se resigna solo a humanizar el capitalismo por la vida reformista en términos de concentrar su acción política entre el ejecutivo y el legislativo con el afán de mitigar las consecuencias de las contradicciones del capitalismo a través de reformas legales que únicamente y exclusivamente pretenden, de una u otra manera, disminuir el impacto en la precarización de la vida de las y los trabajadores por parte del capitalismo. En ese vacío que genera la ausencia de la utopía, la ultraderecha se beneficia de la crisis terminal del neoliberalismo, de la globalización neoliberal y comienza a traer a sus nichos votantes que históricamente incluso eran de izquierda, ¿no? Votantes que incluso eran del mundo de las y los trabajadores, como toda esta definición que cuando se mira el triunfo de Trump en Estados Unidos, hablan de los hombres blancos de la clase trabajadora, los 50, que viven un momento de profunda debilitamiento del modo productivo norteamericano, el que termina por agotarse. En Chile, además, nos pasó algo muy particular, porque la izquierda chilena recupera la democracia después de 17 años de una política de exterminio físico y político por parte de la derecha y los militares chilenos en conjunto con el imperialismo norteamericano. Pero ese minuto de la recuperación de la democracia se da de manera simultánea con la caída de la experiencia de los socialismos reales. Y eso genera una vuelta a la vida pública, un salir del clóset político, muy marcado por la crisis de la ideología, en un mundo en donde todos los partidos comunistas empezaban a cambiar el nombre, empezaban a correr hacia atrás, digamos, y empezaban a renunciar ideológicamente sin capacidad autocrítica y culpando a la teoría. No, el modelo era el malo, nosotros no hicimos nada malo. Eso genera una particularidad. El Partido Comunista chileno, en el cual yo milito es el único que no se cambia el nombre, que persiste en la continuidad de la superación del neoliberalismo, que además empieza a entrar en la vida política con un acuerdo pactado entre la concentración de partidos por la democracia, la derecha y los norteamericanos, que tenía tres elementos sustanciales, ¿no? No tocar el modelo económico y dejar que éste se profundizar, no tocar a los militares y a los carabineros que habían violado los derechos fundamentales y que habían gobernado a sangre y a fuego, en conjunto con la derecha neoliberal y además mantener a los comunistas fuera del sistema político la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, nosotros vamos como un poco a contramano de estos, entre comillas, procesos progresistas que hicieron renuncia ideológica y que se contentaron solo con tratar de humanizar el capitalismo y que 30 años después se encontraron con la indignación en la cara de todo el mundo, y más allá de los modelos instalados, esto fue un reguero de pólvora que empezó a, uno podría decir, anticipar el fin de la era de la globalización neoliberal, pero también el debilitamiento de este mundo unipolar que surge después de la caída de la Unión Soviética con esta tesis del fin de la historia de Fukuyama y la instalación del pensamiento hegemónico y el pensamiento único a nivel global. Tenemos que hacer una pausa, al regreso hablamos del presente con la situación que se vive en nuestro continente, en particular Chile, donde acaba de asumir la presidencia Gabriel Boric, quien fue compañero suyo en la disputa por la candidatura presidencial, salió elegido él como candidato y luego como presidente. ¿Qué perspectivas tiene respecto de ese gobierno? Nos lo cuenta al regreso de la pausa Óscar Daniel Jadue Jadue. Óscar Daniel Jadue Jadue, va a cumplir usted 10 años de alcalde en Recoleta, ¿no? Así es. ¿Cuándo? ¿Qué día exactamente? El 6 de diciembre del 2012 iniciamos el primer periodo, por lo tanto el 6 de diciembre de este año cumplimos los 10 años en el tercer mandato. ¿Cuál fue la fórmula para resultar victorioso durante estos 10 años allí en ese municipio? En esa comuna, Este es un proceso más largo. Ustedes lo llaman comuna. Comuna, sí. Es un proceso más largo que parte del 2001 cuando el Partido Comunista de Chile tenía el 2% en la comuna de Recoleta. en ese entonces hacemos una planificación estratégica que lleva por nombre Recoleta 2012 que nos pretendía llevar a la alcaldía el año 2012 después de un proceso de construcción popular desde la base y en dos elecciones pasamos del 2 al 11 del 11 al 18 y del 18 al 41 que fue la primera vez que ganamos, ¿no? Un trabajo muy centrado en la disputa de las conciencias en la disputa de las ideas y en la construcción de un poder popular desde la base que nos llevó además a entregarle a nuestro partido una primera diputación del distrito después de nunca haber tenido luego la dictadura diputados en el distrito en el 2016 volvimos a ser reelectos pero esta vez con el 54% de los votos y al año siguiente doblamos en diputados entregándole al partido dos diputados convirtiéndonos en la primera fuerza dentro del distrito y en el 2020 fuimos reelectos nuevamente con el 64 65% de los votos además con el 60% del consejo municipal para el partido comunista y con una un caudal electoral que nos hubiese permitido sacar tres diputados lamentablemente llevábamos solo dos en la lista y por lo tanto sacamos dos nosotros y arrastramos un tercero ¿Sacaron más votos de los esperados? Sacamos no, nosotros esperábamos sacar votos pero la negociación de la política de alianza nos dejó con dos cupos y le entregamos un tercer diputado de una fuerza pero solo con 283 votos en todo el distrito esa es la esa es una zona popular ¿verdad? es una zona popular pero que antes de nosotros estuvo gobernada por la ultraderecha la Unión Democrática Independiente en Chile que fueron los que gobernaron con la dictadura principalmente durante 12 años Mientras estaba sucediendo eso en Recoleta en el Chile en general había un gobierno primero de Bachelet ¿no? Habían gobiernos de concertación y de la derecha y luego Piñera y luego Piñera y luego el gobierno de la nueva mayoría en donde el partido comunista por primera vez formó parte del gobierno después de la recuperación de la democracia ¿qué expectativas tiene respecto de ese gobierno que encabeza Boric? Bueno hay una situación muy particular ¿no? Gabriel Boric gana con un apoyo bastante grande y la gente con un 55% de los votos en una de las votaciones más numerosas del retorno a la democracia la más votada ¿no? se convierte en el presidente más joven y en el presidente más votado de la historia de Chile por dictadura pero esto no se refleja con la misma intensidad en la elección de la primera vuelta que es la que define la correlación de fuerzas en el congreso entonces tenemos un presidente muy legitimado ¿no? pero con un congreso empatado entre las fuerzas progresistas y izquierdas y las conservadoras y por lo tanto se ve difícil poder implementar a cabalidad el programa y se ha tenido que ampliar la coalición que venció incorporando a otros actores para poder darle mayor sustento político ¿no? al gobierno las expectativas son las del cumplimiento del programa ahora como el programa hoy día no tiene viabilidad política sin embargo hay que esperar la constitución porque es probable que el resultado de la constituyente obligue ¿no? a actualizar algunas leyes que van a ser mucho más de izquierda mucho más no más de izquierda pero van a ser mucho más democrática profundamente centradas en los derechos de las personas y esto sin duda va a generar un contexto para avanzar mucho más en el programa pero las expectativas en general son iniciar un proceso de transformaciones profundas sobre el Chile que nos legó la dictadura y los 30 años de alternancia entre la concertación y la derecha de tal manera de cambiar el trayecto de Chile ¿no? más que hablar de proyecto es importante hablar de cambiar el trayecto es decir la dirección hacia donde se mueve nuestro país y ir abandonando paulatinamente una sociedad en donde el mínimo común denominador es el abuso ¿no? la comunidad se siente abusada permanentemente en su vida cotidiana con el pago de salario bajísimo con el pago de pensiones bajísimas con el aumento del costo de la vida que no tiene ninguna racionalidad económica y ninguna explicación objetiva sino que producto de la especulación y ir avanzando hacia una sociedad primero plurinacional feminista paritaria una sociedad de derechos consagrados que aseguren una vida digna a todas las personas y que impiden que alguien se quede atrás ¿no? y esto es un tema muy importante porque más que gobernar con los promedios que siempre nos hace perder de vista la realidad de los más pobres de una comunidad la idea de este nuevo gobierno es construir un Chile en donde nadie se quede atrás y se pueda construir una sociedad modestamente acomodada el presidente Boric siendo candidato hizo esfuerzos por diferenciarse de un trío que ha mencionado mucho Cuba, Nicaragua y Venezuela y luego de ser electo ha insistido en esa línea ¿a usted qué le parece eso? bueno yo creo que él tiene un proyecto completamente distinto no se ha planteado jamás la superación del capitalismo y el neoliberalismo y por lo tanto es muy consistente que quiera diferenciarse de países que sí creen que hay alternativas al neoliberalismo y al capitalismo ahí está la base fundamental ¿no? hay personas que creen y que siguen siendo partidarios de este pensamiento único que dice que hay una sola forma de entender la economía y una sola forma de entender el desarrollo de las sociedades claramente no puede sentirse el representado por sociedades que de verdad apuestan a la superación del capitalismo y del neoliberalismo y que además apuestan por la soberanía ¿no? y apuestan por la independencia y apuestan por no subordinarse nunca más a los intereses que son ajenos al pueblo y a la nación que lo elige hubo unas declaraciones en las que mencionó los mecanismos de integración regional en las que puso en duda que por ejemplo la UNASUR hubiese sido un espacio donde estuviéramos todos los países con independencia de su postura ideológica o de las de los gobiernos cuando realmente no era así tanto la CELAC como UNASUR en su nacimiento digamos estuvieron marcadas justamente por la diversidad ideológica ¿no? De hecho ambas estuvieron fuertemente marcadas y fue uno de los objetivos del presidente Chávez cuando promueve la formación de estos espacios cosas completamente distintas al grupo de Lima y esas cosas ¿no? Tanto es así que el presidente Chávez manda a su canciller al cambio de mando de Sebastián Piñera y que Sebastián Piñera en la muerte de Chávez viene aquí y hace una guardia de honor en el féretro del presidente Chávez rindiéndole honores como presidente de una de estas instituciones por lo tanto cualquiera que piense que esos son colectivos ideológicos creo que o está desinformado o tiene una intención distinta que yo no pretendo calificar además las relaciones internacionales son instituciones exclusivas del presidente de la república en Chile y efectivamente creo que va a ser un cambio respecto de por ejemplo la participación en espacios realmente ideologizados como lo que era el grupo de Lima y yo creo que o prosur o prosur o prosur sí ambos creo que no van a ser privilegiados en las relaciones en este verido eso esperamos el cuadro geopolítico de hoy Jadwe ¿cómo lo está viendo desde Chile? a nivel latinoamericano y mundial es un cuadro complejo es un cuadro complejo porque la globalización neoliberal está agotada entonces la globalización neoliberal tiene y las empresas internacionales y las grandes corporaciones tienen cada día menos herramientas para disputarse de manera legítima y democrática los mercados y los recursos naturales de los pueblos por lo tanto hoy día estamos en un mundo en donde la disputa de los mercados y de los recursos naturales se va a desarrollar exclusivamente a través de la guerra que además se ha convertido en un muy buen negocio para estos países capitalistas que se disputan cada palmo de territorio y de mercado en el mundo estando dispuesto a hacer lo que sea necesario para controlar un mayor territorio para sus mercados veo esto muy complejo porque además creo que persiste el complejo de la izquierda en no levantar un proyecto alternativo y seguir trabajando para la continuidad de la globalización neoliberal intentando humanizar el capitalismo la izquierda ha devenido una izquierda que cada día es menos internacionalista sobre todo cuando se necesita más que nunca el internacionalismo para enfrentar a una derecha neoliberal absolutamente transnacionalizada y con una conciencia de clase mucho más profunda que la conciencia de clase de los pueblos del mundo ¿comparte usted o no comparte las declaraciones del presidente Nicolás Maduro según las cuales existe una izquierda cobarde? yo le diría una izquierda acomplejada más que cobarde no creo que actúen por temor pero sí creo que actúan por falta de convicciones o sea creo que hay una diferencia porque no creo que sea una izquierda asustada pero una izquierda que sencillamente dejó de creer en la superación del nuevo liberalismo y esto pasa en toda América Latina vemos las señales que están dando algunos gobiernos que sembraron esperanza como el caso de Honduras como el caso de Perú las esperanzas que hay sobre el caso de Colombia las esperanzas que se ciernen sobre el retorno de Lula en Brasil después de haber superado un acoso judicial y una persecución que terminó desvaneciéndose después de lo que pasó en el golpe de Estado en Bolivia creo que hay esperanza hoy día que están bien fundadas pero que requieren de una revisión crítica de los últimos 20 años de los procesos progresistas de América Latina para corregir sus debilidades y para además enfrentar de manera mucho más coordinada y más regional la posibilidad de un cambio de modelo aquí nadie se salva solo el país que crea que puede enfrentar al imperio que puede enfrentar a las corporaciones que no tienen valores ni principios que no piensan en el bien común ni le interesa al ser humano sino que solo le interesa la rentabilidad de corto plazo el que pueda pensar que ese tipo de acción y de gestión se puede enfrentar solo creo que se equivoca y creo que efectivamente aquí cada día es más necesario que los pueblos vuelvan a encontrarse en la búsqueda de una alternativa a esta globalización neoliberal y por supuesto de una alternativa a la ultraderecha poniendo un cerco sanitario en torno a la ultraderecha eso requiere de un cambio significativo en el accionario político de las izquierdas las izquierdas pasaron en 100 años de ser izquierdas que estaban en la calle y fuera de todas las instituciones a ser izquierdas que hoy día están en todas las instituciones y muy lejos de la calle y esto le ha terminado pasando la cuenta digamos y ha terminado dejando a los sectores populares a los sectores más desprotegidos en las manos de una ultraderecha que sabe administrar con las nuevas tecnologías de la información con las mentiras falsas y con su ideología los temores los miedos y la angustia de los sectores más desprotegidos de la sociedad vamos a hacer otra pausa y al regreso Oscar Daniel Hadwe nos va a contar sobre Venezuela que ha visto en estos días que ha estado acá qué expectativas tiene sobre la revolución bolivariana y sobre los venezolanos que han ido a vivir a Chile vamos a la pausa y venimos enseguida Oscar Daniel Hadwe ¿cómo ha visto Venezuela? bueno ha sido sorprendente escuchar con una Venezuela que se empieza a parar a diferencia de lo que ha querido Estados Unidos con este bloqueo criminal y con este castigo colectivo que le impone al pueblo venezolano creo que de una u otra manera ha terminado haciéndole un favor porque el pueblo venezolano ha desarrollado capacidades creativas y capacidades de producción que antes del bloqueo no conocía que las tuviera siquiera porque estaba acostumbrado a vivir del petróleo y creo que hoy día se ve un incremento alto me ha sorprendido las proyecciones de crecimiento de las agencias internacionales que hablan de un año con 20% de crecimiento cuando América Latina va a estar en torno al 1 al 2 y que hablan de un año siguiente con 8% de crecimiento cuando el resto de América Latina va a estar tratando de volver a tener crecimiento y algunos van a entrar en recesión se ve un ambiente distinto además la verdad que es saludable en términos de que yo saludo que hayan podido resistir 20 años que hayan podido resistir todo este tiempo de una intervención extranjera criminal y además con una particularidad que este país haya sido capaz de perseguir a las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto venezolano que haya sido capaz de enjuiciar y de condenar a cientos de agentes del Estado que cometieron violaciones a los derechos humanos me parece bastante notable es algo que no se sabe en el resto del mundo y que no pasa en todas partes del mundo yo lo comparo con Chile en donde también en democracia en conflicto se violaron los derechos humanos se violentaron a vidas de personas se impactaron esas vidas con mutilaciones de ojos y hasta el día de hoy no tenemos a ningún agente del Estado ni siquiera formalizado ¿cuántas personas perdieron los oculares en las potestas? varios cientos cientos o sea varios cientos tuvieron impacto creo que hay un par de decenas que perdieron la vista en uno de sus ojos y al menos 20 personas dos casos sí un poco más y dos casos que perdieron la vista completamente el caso de la actual senadora Fabiola Campillá y el caso de Gustavo Gatica entonces cuando uno mira y uno compara estas dos realidades con estos discursos acerca de la no existencia de separación de poderes o con las políticas de Estado y uno dice mira resulta a lo menos extraño que en un país donde se supone que se violan los derechos humanos con una política de Estado el Estado persiga a sus agentes y los condene en un país llama la atención que en un país en donde se supone que no hay separación de poderes la justicia condene a los violadores de los derechos humanos que son agentes del Estado y que en un país en donde hay una democracia que funciona supuestamente perfecta en donde supuestamente hay separación de poderes en donde la justicia supuestamente funciona sin presión ante el Ejecutivo no haya ningún agente del Estado a pesar de todos los informes internacionales claro creo que eso da muestra de como las campañas de desinformación impactan y lo que yo siempre he dicho mucha gente osa hablar de estos países sin nunca visitarlos y se quedan con lo que dice CNN y se queda con lo que dice Norteamérica y el gobierno norteamericano que está acostumbrado a mentir para perseguir sus intereses uno prefiere venir y uno prefiere ver directamente lo que acontece En ese ambiente mediático que ya ha descrito ¿cuánto probable es que cuando usted regrese a Chile las preguntas más digamos incisivas serán sobre su visita a Venezuela? Bueno la verdad que me tiene sin cuidado seguro que va a ser así ¿no? Los medios en Chile son instrumentos de dominación de clases no son medios de comunicación ¿no? Hay medios que echan a los periodistas que cubren las noticias de manera que no les gusta ¿no? Además hay una concentración de medios solo en la derecha política ¿no? Usted habla de pluralismo pero por ejemplo si usted mira cuántas veces los familiares de las víctimas de violación en los derechos humanos han tenido espacio televisivo radiofónico para exponer sus historias de vida su experiencia sus frustraciones en la lucha por los derechos humanos usted se va a dar cuenta que pocas veces o nunca han estado y que sin embargo los violadores de los derechos humanos transitan libres por la calle tienen pensiones pagadas por el estado tienen defensas judiciales pagadas por instituciones estatales ¿no? y además tienen penas que llegan 40 años tarde que son irrisorias en relación a los crímenes cometidos que son de lesa humanidad y los medios de comunicación se enteran de lo que quieren ¿no? tienen una hipermetropía muy evidente ¿no? pueden ver lo que pasa en otros países muy lejos pero no ven lo que pasa en Plaza Italia ¿no? ¿cómo ve usted el fenómeno de migración de venezolanos hacia su país? a ver antes de hablar del proceso de migración venezolano yo creo que la migración es un derecho humano fundamental la migración existe desde que el ser humano tiene sus pies puestos sobre la faz de la tierra los estados nacionales solo tienen 350 años de historia la presencia hay unos que decían que si no hubiera habido migraciones todos seríamos africanos porque el ser humano nació en el continente africano si se quedaba allí estaría despoblado el resto del mundo entonces yo creo primero que el estado nacional no puede ser considerado el origen de las diferencias entre los seres humanos nosotros en Recoleta somos ciudad santuario no le preguntamos a nadie sobre su estatus migratorio sobre su nacionalidad para ofrecer todos los servicios que la comuna ofrece a todos los seres humanos que residen en el territorio tenemos una política completamente distinta siempre nos ha llamado la atención que los que son más partidarios a la completa libertad del movimiento capitales son los menos partidarios a la completa libertad del movimiento de las personas les gusta cerrar las fronteras a la gente que viene de esos países pero abren las fronteras a las materias primas a los recursos naturales y a los capitales que vienen de esos países que se los roban entonces ese tipo de hipocresía no la compartimos y por lo tanto yo veo con mucho respeto los procesos migratorios y siempre estamos a disposición de entregar las mejores condiciones posibles a cualquier ser humano que esté en condiciones de fragilidad en nuestra comuna y yo esperaría que en el futuro nuestro país y todo el continente americano y todo el mundo avance en esa dirección ningún ser humano puede ser ilegal por solo existir en un territorio en donde no nació y yo creo que eso hay que empezar a instalarlo porque requiere una nueva mirada y la ultraderecha es completamente contrario a esto y la izquierda ha terminado arrinconándose y asumiendo algunos postulados en algunos países que son muy cercanos a las postulas de ultraderecha y que para mí son inaceptables respecto de la migración puntualmente venezolana tiene que ver con una política comunicacional tiene que ver con la irresponsabilidad de un presidente que se hay que intervenir en asuntos internos de otros países de un presidente que extrañamente viene a la frontera de Venezuela a decirle a los que están sufriendo en Venezuela váyanse para Chile le damos visa democrática allá lo esperamos tiene oportunidades de todo cosa que no es real y cuando se vuelve a Chile cierra la frontera limita el ingreso no contribuye a la integración de aquellos migrantes y genera la debacle que hay pero además con una inhumanidad manifiesta de todas las autoridades respecto de un drama humano que ellos no se preocupan de combatir no, no, no se preocupan de profundizar aquí si no hubiera intervención extranjera en ningún país del mundo las migraciones serían mucho menos claro y la hipocresidad del mundo occidental se preocupa hoy día de las migraciones ucranianas y abren todas las fronteras pero no le abren la frontera a los sirios después de que ellos destruyeron su país no le abren la frontera a los libios no le abren la frontera a los iraquíes no le abren la frontera a los palestinos ni a los africanos y tampoco se acongojan de las ocupaciones militares en Chipre en Palestina en el Sahara ni tampoco se acongojan de las muertes y los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia porque vuelvo a decirlo Occidente lo que algunos llaman Occidente no tiene principios ni valores solo tiene intereses bueno nosotros también tenemos interés y es que esta entrevista salga completa y creo que ya estamos llegando al final así que le voy a pedir a nuestro invitado Oscar Daniel ¿por qué usa el Daniel y no el Oscar? habría que preguntarle a mi madre nunca me llamó Oscar uno no se llama a uno lo llaman así es bueno Daniel Hadwe es un hombre político ¿verdad? y familiar es mi nombre familiar solo me han ocupado el nombre Oscar en algunos espacios más formales como en la universidad pero todo el resto del mundo me conoce como Daniel mire para llegar al alcalde insistió tres veces así es a la tercera fue la vencida así es lleva una para la presidencia así es ¿va a insistir? no depende de mí los liderazgos lo eligen los pueblos no se define uno muy bien un mensaje para las venezolanas y venezolanos no sencillamente agradecer esta invitación desearle mucho éxito en todo lo que venga y felicitar la resistencia a un imperio cruel inhumano que ha tratado de invadir esta tierra y apropiarse de sus recursos naturales creo que el pueblo venezolano ha dado una tremenda lección de unidad cívico-militar y eso es muy relevante porque para solo comparar las experiencias en nuestro país los militares se pusieron a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno se pusieron a disposición de un gobierno extranjero para matar a dos generales en jefe del ejército chileno que son las únicas dos veces y René Schneider las únicas dos veces que generales en jefe del ejército chileno han sido asesinados fueron asesinados por la derecha chilena con participación del ejército chileno eso no se da en los ejércitos del mundo bueno entonces cuando uno mira estas dos realidades uno puede celebrar que hayan militares verdaderamente honestos más allá de los casos de corrupción que puedan conocerse pero además militares comprometidos con el destino de su patria y no militares comprometidos con los intereses de otros países en su patria nosotros que es una nieta de Allende la ministra de defensa la actual ministra de defensa es Maya Fernández Allende nieta de Salvador Allende y esperamos que haga un muy buen trabajo a cargo de ese ministerio bien gracias Javier gracias a ti saludo al hermano pueblo chileno a ustedes amigas y amigos muchísimas gracias por habernos acompañado yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted hasta la próxima Chau!